vamos un ladito, vamos por y medio, vamos por y medio, aquí está el segundo video manual estos son los ciclistas que van en persecución de nuestro amigo Fren Santos Moneno contra Uriel Saravia y aquí los tenemos, aquí los tenemos este es un video manual para todos nuestros amigos turislocos y en este momento va jalando nuestro amigo Miguel Sendales, un colombiano a ruedas se lleva nuestro amigo Lalo Corte, sabe que le tienen que dar con todo así es que este es el ambiente, este es el ambiente que se está viviendo y ahí tenemos nuestro amigo 19 del ciclitín Bay Oaxaca nuestro amigo González Barragán y aquí tenemos nuestro amigo José Luis Reyes Mantilla un veterano de guerra que siempre aquí anda con todos nosotros y ahí vemos el rostro de nuestro amigo José Luis Reyes Mantilla efectivamente y ahí tenemos nuestro amigo el Kentucky, el pollo, el pollo de aquí de Petlaccingo efectivamente y así es que quiero mandar saludos para todos ustedes este es un video manual, nuestro amigo Lalo Corte nomás va cazando a nuestro amigo Sendales del equipo Agro MX y aquí estamos con todos ustedes y va a saltar uno del equipo 3G que es nuestro amigo Jacobo Guidalmonte y se va en persecución y aquí tenemos al colo aquí tenemos al colo, ya se ve que se va sentando, ya se ve que se está sentando los latigazos él tuvo una caída el día domingo allá en Huejoxingo y aquí lo tenemos todavía ahí vemos el rostro de nuestro amigo colombiano, el colo, Miguel Sendales y uno menos, y uno menos papá efectivamente dio un lato y un latigazo excomunante nuestro amigo Jacobo Guidalmonte y ahí lo tenemos, a no más de 200 metros tienen al grupo y están reservando nuestro amigo Lalo Corte, Eduardo Corte es el que están reservando van 13 ciclistas peleando en persecución de nuestro amigo allá al frente de nuestro amigazo Efraín Santos Moreno y Uriel Saravia aquí los tenemos, aquí tenemos hoy la gran carrera ciclista aquí en Petlalcingo hoy gracias amigo José Luis Operanes, el rey de la Mixteca por habernos invitado y venir a narrar tu gran carrera ciclista y ahí tenemos la afición, ahí tenemos la gente que siempre va siguiendo a estos turistas locos las mejores carristas turistas locas solamente aquí por Play Turistas Locos SIGS, SIGS, BICIS, siempre los mejores eventos vamos subiendo, vamos subiendo todavía y aquí tenemos al público aplaudiéndole, diciendo échenle ganas, échenle ganas a los de Petlal échenle ganas a los de Petlal que tienen que poner en lo alto a nuestro municipio y efectivamente van subiendo nada más a rueda, a rueda van de nuestro amigo nuestro amigo Jacobo Guidal Monte del Pinturas 3G vamos por allá y medio tantito vamos a grabarles los rostros de estos turistas locos hubo un puerto de montaña aquí hubo un puerto de montaña y pues la verdad no sabemos quién porque estamos viendo estamos viendo aquí saludos y ahí lo tenemos de la Atlantis Pizzas siempre los mejores eventos nuestro amigo José Luis Operanes ya mandó un saludo para todos los seguidores ya lo vieron nomás ven a Play Tourist Loco ya llegó Miguel ya llegó Chicale el dios del amor papá ese es todo nuestro amigo Chicale el dios del amor ya llegó ya hasta le dio tiempo mandar saludos manda un saludo para su amigo Irving Aguilar de la empacadora San Marcos ya llegó nuestro amigo Miguel Witt Agual del Tornos Agual vamos bajando vamos bajando ya llegó el colo ya llegó el colombiano hoy estamos pisando territorio hoy estamos pisando territorio del Rey de la Mixteca vamos bajando vamos bajando a 70 kilómetros por hora y aquí vemos al colo ya ve cómo se ve esto ahí tenemos al letrero que dice Izucar de Matamoros 100 kilómetros ahí vemos al colombiano su estilo bajando con todo este colombiano es un turist loco que casi se sienta en la rueda en la rueda trasera casi se sienta nuestro amigo el colombiano todo se está refrescando Miguel Witt Agual se está refrescando lo emocionante lo emocionante se va a ver cuando vayan subiendo ahorita es bajando todavía van el pelotón en grupo este es el segundo video manual que le estamos grabando para todos ustedes vamos un poquito al frente vamos a volver un poquito al frente para grabarle los rostros de estos turist locos este es el ambiente que se está viviendo ahí tenemos el amigo Chema del equipo Abigail de Tlaxcala tenemos presente ahí tenemos del equipo Agro MX eso es todo papá chequenlo chequenlo el rostro ahí tenemos nuestro amigo José Luis Operanes unas tomas muy excelentes para todos nuestros amigos turist locos y ahí tenemos al Kentucky mandando saludos para su novia tenemos el amigo Chicale el dios del amor eso es todo Chicale nomás ven a Play Tourist Loco y hasta tiempo les da saludarlo gracias gracias ahí tenemos nuestro amigo Jacobo Guidalmonte hoy se está vistiendo de la nueva piel de pinturas 3G tenemos al veterano de guerra nuestro amigo José Luis Reyes Mantilla como va bajando nuestro amigo Bernardo Colestepos un veterano de guerra que le va dando con todo ahí lo tenemos nuestro amigo Jacobo Guidalmonte ahí tenemos al chingón de chingones José Luis Reyes Mantilla siempre los mejores eventos ahí tenemos nuestro amigo Miguel Agual de los Tornos Agual saludos 7 minutos vamos grabándoles para todos ustedes gracias chofer traemos un chofer de Fórmula 1 papá 80 kilómetros por hora 80 kilómetros por hora es lo que van bajando estos turis locos y ahí lo tenemos nuestro amigo José Luis Reyes Mantilla un turis loco chingón de chingones efectivamente las mejores imágenes solamente aquí por Play Turis Loco y al frente va va al frente nuestro amigo Colo nuestro amigo Sendales es el que va poniendo el ritmo van en persecución en busca de los dos ciclistas fugados nuestro amigo Uriel Sarabia y nuestro amigo el pistolero nuestro amigo Efren Santos Moreno hay veces que la lliga ya se llenaron mis primazos no se crean no es fácil ir agarrándose de la moto viviendo la gran carrera ciclista esta es una transmisión en vivo saludos para mi primo Nairo Quintana que esta vez se llevó el la etapa de la reina la 18 etapa reina nuestro amigo Nairo Quintana ahí tenemos nuestro amigo José Luis Reyes Mantilla va a rueda de nuestro amigo Chicale el dios del amor ellos son compañeros ellos son amigos así es que ahí lo tenemos va revolucionando nuestro amigo José Luis Reyes Mantilla con 4818 y aquí vemos a otro turist loco ya llegó otro turist loco así es señores ahí tenemos otro del pintura estrés que efectivamente vamos chamacos hay que darle y acaba de llegar nuestro amigo Genaro Flores del equipo Agro MX vamos subiendo a 25 kilómetros por hora eso es lo que está marcando el Garmin nuestro amigo Sendales el colo va poniendo el ritmo a rueda nada más se lleva a nuestro amigo Eduardo Corte y nuestro amigo Chucho Morales y aquí tenemos al público saludos primazos ahí tenemos al público ya no aguanta más nuestro amigo Genaro Flores del equipo Agro MX sabe que es un ritmo que las piernas no le responden sabe que es un ritmo que lleva nuestro amigo Colo del equipo Agro MX un ritmo que no es de él y ahí lo vemos ya lo vieron nomás ven a Play Tourist loco y dice que está pasando papá tengo que salir en la tele tengo que me tiene que dar mis 5 minutos de fama y ustedes lo vieron nada más nos escuchó que iba Play Tourist loco y que lo que tuvo que hacer es darle con todo ya lo comprobaron no es mentira segundo video manual que vamos grabando de 11 minutos para todos ustedes de verdad muchísimas gracias vamos bajando vamos bajando apenas vamos recorriendo 20 kilómetros faltan 60 kilómetros por recorrer Parker